¿Qué es el Dr. Sergio Crespo? Soy el Dr. Sergio Crespo, Presidente Municipal de Esquinapa. Estamos aquí para invitarles a todas las personas que tienen la oportunidad de conocer este municipio, cuando menos de palabra, pues que vengan aquí. Aquí tenemos, gozamos de una gran maravilla natural. Esquinapa es un lugar ubicado al sur de Sinaloa, es el primer municipio del estado de Sinaloa, a 90 kilómetros de Mazatlán, del puerto de Mazatlán. Y Esquinapa cuenta con 50 mil habitantes, tiene cuatro sindicaturas. Aquí tenemos un gran litoral, la costa del Pacífico, tenemos aproximadamente 44 kilómetros de frente de playa. Y en este lugar maravilloso, pues contamos nosotros con 45 mil hectáreas de zona estuarina. Esos 45 mil hectáreas de zona estuarina, 40 mil hectáreas están declaradas como área de reserva de la biosfera, que es algo muy importante. Se cuenta aquí con un aeropuerto también, que en un futuro va a ser un aeropuerto internacional. Y tiene varias vías de acceso, como son la carretera Esquinapa a San Blas, o Esquinapa a Guadalajara, la carretera Esquinapa a Mazatlán. Y en Mazatlán se está construyendo la carretera Mazatlán-Durango, que van a ser accesos muy importantes para detonar un proyecto muy importante aquí en el municipio de Esquinapa, que se llama Centro Integralmente Planeado Costa Pacífico. El Centro Integralmente Planeado es un desarrollo turístico que es el doble de grande de Cancún, que en un futuro va a tener 45 mil cuartos de hotel, y que se va a hacer con inversión inicial por parte de Fonatur de 7 mil 500 millones de pesos, y posteriormente será una inversión por parte de la iniciativa privada de 7 mil 500 millones de dólares. Es un lugar aquí maravilloso, donde gozamos de un gran paseo ecoturista, que puede ser en Panga, puede ser en Kayak. Aquí en Esquinapa se caracteriza la cabecera municipal por ser un pueblo donde el uso de la bicicleta es muy común. Las familias nos trasladamos de un lugar a otro en bicicleta, familias completas, hasta tres personas viajan en bicicleta en un solo vehículo de dos ruedas, y es algo que lo caracteriza Esquinapa, y Esquinapa precisamente la gente lo hace como una costumbre, utilizando este medio de transporte para el trabajo, para el deporte y para muchas cosas, pero lo hace también para conservar el medio ambiente, para evitar la contaminación del medio ambiente, evitando emitir gases tóxicos que se emiten con bióxido de carbono por los vehículos de motor. Es algo muy importante dentro del municipio. Aquí tenemos platillos muy interesantes en Esquinapa, que son el tastiwil. Tenemos aquí, aquí la gente prepara mucho las empanadas de camarón, el tamal de camarón, se extrae mucho la jaiva aquí, se saca la pulpa de jaiva y se presenta en diferentes platillos también. Y bueno, aquí la gastronomía de Esquinapa es muy grande, muy variable. También la gente acostumbra a consumir aquí el taco de camarón dorado. También consume la gente las gorditas de pollo, que es una especie de sope, así como una tortilla en la salsa de tomate, con pollo frito y papa frita arriba, y bueno, bastante verdura ahí también. Y bueno, Esquinapa, la cultura escuinapense, aquí tenemos en cuanto a cultura un famoso juego, que es el juego de la ulama, donde se usa una pelota de goma muy dura, que se extrae de los árboles. Y bueno, ese juego de la ulama es un lugar, es un juego muy interesante, pues, que se presenta incluso aquí para los turistas, que lo tenemos aquí en el municipio. Tenemos lugares aquí a visitar, como el Trébol II, que es una comunidad indígena, que está a 17 kilómetros de La Concha, que es la sindicatura más al sur de Sinaloa, es precisamente donde divide el estado de Sinaloa con el estado de Nayarit. Y en ese lugar hay danzas o rituales que se presentan ahí en ese lugar, que es el Trébol II, donde los indígenas, la raza que prevalece ahí son los tepehuanos. Precisamente ahora en abril, este abril que sigue, va a haber una concentración de tepehuanos de todo el país, que va a ser muy interesante, porque van a presentar sus rituales, va a ser todo el día, en la noche, y queremos estar presentes, y los invitamos a todos para que estén ahí. Ahí se usa mucho el Temazcal. El Temazcal es como el spa de ahorita, pero es de las épocas de los indígenas, y que es algo que también se ofrece en materia de turismo. Aquí en Espinapa también contamos con una pirámide muy antigua, que es la pirámide del Calón, que es una pirámide que está formada, su materia prima es la Concha de Ostión, y que también es un lugar maravilloso. Los paseos en lancha, como les decía hace un momento, en Panga, pues ofrecen idas por todos los esteros, por esas 45 mil hectáreas que les estaba comentando. Sin embargo, también hay unos lugares maravillosos, ahí donde hay una gran fauna de aves, de aves que incluso son exóticas. Tenemos, por ejemplo, la garza rosa ahí. Y aquí, de hecho, Espinapa ya fue declarado como una ciudad amiga de las aves, que eso es muy importante y demuestra también la intención de los escuinapenses, del respeto al medio ambiente, y del respeto a las aves, a los animales, y a todo lo que tenemos aquí de fauna dentro del municipio. Y bueno, Espinapa los espera con los brazos abiertos a todas las personas que vengan. Contamos ya aquí con una dirección de turismo dentro del municipio de Espinapa para dar atención a todas las personas que vengan. Tenemos un lugar también maravilloso aquí, que es la casa de don Antonio Haas, un escritor muy famoso, que bueno, la casa también, ahí la podemos visitar, que se caracteriza por tener una gran vegetación, que el escritor en su tiempo, pues él promovió muchísimo el respeto al medio ambiente y a la naturaleza.